¡Bravo! Buenas tardes compañeras y compañeros. Son siete meses y la conclusión es impunidad. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. No hay voluntad política del gobierno federal. Nos acaban de decir de la ONU, la desaparición forzada se aplica de manera generalizada en el país. La tortura se aplica de manera generalizada en el país. Siete meses de Ayotzinapa. Acabamos de recibir el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos dicen dos cosas fundamentales. Primero, que el gobierno tiene que abrir dos nuevas líneas de investigación. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno nos ha querido imponer una verdad oficial, que no es la verdad histórica. El caso se tiene que seguir investigando y ya hay una propuesta de dos líneas de investigación. También, ¿qué nos dicen los expertos de la Comisión Interamericana? Que la búsqueda y localización de los estudiantes tiene que seguir. Y dan lugares concretos donde tienen que ser buscados y localizados. ¿Qué nos están diciendo? Que Cocula no fue el paradero de los estudiantes. Que el Estado está queriendo imponer una verdad basada en la declaración de tres personas que no significan evidencia científica. Quiero por eso, en este momento, en el aniversario de los siete meses, agradecer a los padres y madres de familia que están con nosotros. Agradecerles que después de siete meses siguen luchando, siguen sudando, siguen caminando, siguen unidos y que no cesan hasta alcanzar verdad, justicia y reparación. Y porque Ayotzinapa sea realmente un punto de inflexión. Que no tengamos otro Ayotzinapa más en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, madres y padres. A ustedes nos debemos que estemos aquí y que estemos caminando como país y como organización social. Muchas gracias. ¡Ayotzinapa! ¡Ayotzinapa!